Si bien es cierto que no podemos descartar una corrección hacia la zona de soporte ante resistencia de los 19,35 euros, lo cierto es que el precio ya no presenta resistencias importantes hasta los máximos de 2014. A finales de 2016 decíamos que lo que más nos gustaba de este título era la precisión con la que parecía haber hecho soporte desde la zona de ajuste retroceso del 61,8% de Fibonacci. Entonces argumentábamos que en la medida en que no cerrara por debajo de los 15,95 euros, podíamos intentarlo por el lado largo o alcista, con un primer objetivo de la resistencia de los 19,35 euros y por encima quedaría confirmado un nuevo impulso alcista con objetivos de los máximos de 2014. Y hasta hoy. Por lo tanto, solo cabe seguir manteniendo las posiciones alcistas en la compañía gasista con objetivos de los aproximadamente 21,60 euros.